¡Ese frío, sé! ¡El aprecio, damas y caballeros! ¡Fuerden las palmas, partísimas las palmas! ¡Fuerden las palmas, partísimas las palmas! ¡El aprecio, damas y caballeros! A continuación, voy a otorgar el uso de la palabra a nuestro señor Brioste del Mamatayita, quien tiene algo importante que anunciar al pueblo de Patrón de San Diego. En primer lugar, los saludos a este hermoso público que hace grandeza a esta fiesta costumbrista tradicional y patronal. Quiero aprovechar hoy, 1 de agosto, en primer lugar, para poderle agradecer a esa mi gran familia que me acompaña. Gracias a ellos se lleva a cabo esta fiesta con su apoyo incondicional, directa o indirectamente, algunos de ellos considerados en programa, otros no han querido que se les considera, pero estaba dada la voluntad, la devoción, frente a nuestro patrón franciado. También quiero reconocer a algunas autoridades, como el caso del alcalde de nuestro pueblo, en la persona del señor Arsenio Pérez Pallumino, quien desde un inicio, desde la demanda, desde la entrega de San Lucas, los carnavales y hoy en el Santiago, presente, apoyando a esta fiesta costumbrista. También debo recordar a otro gran devoto, a Lucho Castilla, quien personalmente está en estas festividades. Y por último, quiero hacer la entrega de este cargo digno, hermosísimo. Quiero dejar el patrón Santiago a nuestro nuevo pilote para el año próximo. No necesita ningún punto juventud, simplemente esa devoción, esa fe que se tiene a los ancianos. Hago entrega con todo cariño, con toda devoción, para los clientes de nuestro amigo. El señor Víctor Mangualaya y esposa, Mercedes Oroya, esa viva banda, para los briostes. Sus señores apostes, primero aposte, el señor Eduardo Mendoza Yaxa y esposa, Mugendia Granados Villegas. Segundo aposte, el señor Raúl Oroya Matilla y Jenny Oroya Matilla, son los funcionarios del año 2003. Señor alcalde, ¿tiene algo importante que anunciar para los gobiernos? Por favor. Muy buenas tardes a todo el público en general, y bienvenido al distrito de Chongos Bajo. Y a esta oportunidad, reconocer y valorar el esfuerzo y el sacrificio del señor Guido Oriana, como preoste de la Mataita. Le vamos a hacer la entrega de un sombrero que simboliza la morenada de nuestra institución. Bien, señoras y señores. Nuestro señor alcalde, que reconocimiento al cargo que cumplió, le hace entrega del sombrero del patrimonio cultural de la Nación de la Morenada. Muchísimas las palmas. Muchas gracias a la familia. Ollana Isarra. Bien, damas y caballeros. Ahora sí, van a desplazarse por la pista de file los señores Priostes de Bama Taita. Ahí ya están los Priostes de 2023. Víctor Bangualaya y Mercedes Oroya. El desplazamiento, damas y caballeros. Ahí ya está, damas y caballeros. Muchas gracias. Muchas gracias, la familia Orellana Isarra. Adiós todos la Mataita 2022. Y desde el cielo la dama a su bendición es el Iguán, Orellana Isarra. ¡Es la fiesta de Cacetri! ¡Es la fiesta de Cacetri! ¡Es el patrón! ¡Ahí está el panatálica! ¡Víctor Iara! ¡La familia Orellana! ¡La familia Isarra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!